Determinar el valor de x si x a la menos 4 es igual a 16. Pues mira, lo primero que voy a hacer es aplicar a una ley de los exponentes que te dice, si tú tienes a una potencia que tenga exponente negativo, vas a poner a 1 entre la potencia pero ya con el exponente positivo. Del lado derecho teníamos un 16. Ahora, como este está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Ahora, este está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces me quedaría que un dieciséisavo es igual a x cuarta. Ahora, vamos a sacar raíz cuarta en ambos lados. ¿Para qué? Para que se cancele la raíz con el exponente. Entonces me está quedando raíz cuarta de un dieciséisavo. Raíz cuarta de 1 sería exactamente 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1 por 1 por 1, por 1 me sigue dando 1. Y raíz cuarta de 16 serían 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 son 4, por 2, 8 y por 2, 16. Entonces ya tenemos que del lado izquierdo dará un medio. Ahora, como aquí se canceló esto, únicamente quedó la x. Bueno, ya tenemos que x es lo mismo que un medio.